Hola chicos, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? Primero una pregunta, ¿diste que no tenés suerte con los chicos? Y... no le estoy... no le estaría pegando. O sea, los que fueron pasando después de este novio que tuviste, para atrás. ¿Qué pasaron? ¿Varios? No, no, no... 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 bueno, no me quemé. Ok. O sea, Johnny Lazarte no funcionó, por ejemplo. Ah, Lazarte también anduvo por ahí. Lazarte es un andador por todos lados. Más que jeringoso, es un andador que ande... Él va disparando por cada rincón de la presa. Es un pelícano, esos que huelan así, de repente se tiran sobre la presa... se tiran sobre la presa derecho. ¡Hazle rapido! No, Johnny es un amigo, Johnny es un amigo. No, hablamos de... ¿Tuvieron un tach ahí, un boliche o no? ¿Estuvimos bailando, sí, en La Mala? No, no, un chape, digo. No, chape no, chape nunca. Bueno. La madre dice no, que usted... pero perdón, usted no va a bailar con la madre también. No, pues, justo es raro que... es como que le pregunten... ¿Qué tal, cómo estás? No, le pregunto a tu hija y vos digas, no, 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 no. Si en un boliche, vos no fuiste al boliche. No, no, no fui, no fui. Pero esa vos, ¿crees que te cuenta 100% la verdad? 100%. ¿Vos estás segura de eso? Segura. Yo nunca... Para... el tema es que... Te lo digo acá como padre, yo la verdad que digo, no, no creo que mis hijos me cuenten 100% la verdad siempre. No, no, se asustó el otro día. ¿Se asustó con las artes? No, no, con las artes no. No, con las artes son amigos y nada. ¿Pero qué sabés vos lo que decís? Por ahí, digo, están chapando y vos... Porque por ahí sé que va por otro lado. Ah, va por otro lado. ¡Vamos! Por ahí tengo el formación. El dato creo que lo tenés vos. Nosotros estamos pintados, nos quedamos con el de Jeringoso, que a mí me la recontrabaja, creo que vos también. Pero digo, anda por otro lado en este momento. No, digamos con quién, pero anda por otro lado. Puede andar. Puede andar, perfecto. Bueno. Puede estar interesada en algo. Puede estar interesada en alguien. Claro. ¿En alguien de este certamen? No. No, ¿de afuera? No, de afuera. Es conocido. Mira, mete bocadillo ese. ¿Qué le dijiste? No entiendo. No, po. No, no, no me hables en Jeringoso que me la recontrabaja. Por favor. Feliz día, mi amor. Gracias.